Bueno mi gente les cuento que aquí estoy en el muelle del puerto La Libertad aquí en El Salvador ahora mismo estoy esperando esta lancha que al parecer trae muchos peces entonces yo estoy esperando para chismosearles un poco más amigos y poderles mostrar cómo suben y pues la pesca que han hecho estos pescadores en el transcurso de la mañana o no sé si fue en toda la noche pero bueno aquí estoy esperándolos solo que no sé si están como que cambiando no sé qué vaina pero no llegan rápido ya llevo como unos 20 minutitos acá esperándolos y nada que llegan vean mi gente con ese coso con esa vaina con ese la van a subir la lancha y miren el mar cómo está, miren cómo revientan las olas aquí del mar wow, está fantástica, qué chévere, qué bacano, miren pues, hace mucha maravilla miren qué belleza y yo sigo aquí esperando esa lancha que viene allá a ver, a ver si se ve así, ahí está la lancha yo sigo aquí esperándola que la van a subir con ese, con ese coso que está allí ella llega hasta acá y ya pues la suben solo que está demorando mucho yo llevo como unos 20 minutos aquí y nada que llega cuando yo llegué aquí se miraba al fondo se miraba solamente como que un puntito negro y pues ahora ya se ve la lancha y yo lo estoy esperando solo te hundes y la hora pasa por encima si no, 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 si, si no, 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 maravilla en serio bueno mi gente y aquí finalmente está llegando la lancha ahí ya viene la lancha luego lo suben con eso y ya aquí están los comerciantes que le van a comprar el pez que hayan pescado en el transcurso de la noche miente el niño se esconde mire ya empieza a bajar esta vaina y aquí porque ya viene la lancha cuántos pececitos traen bueno mi gente aquí ya van a subir la lancha ya llegaron los pescadores aquí ya se prepara de esta vaina para recibir la lancha en el que traje pescado ya estaba grabando la lancha y ya está y ya está que por qué pescado traje pescado y no le van a tomar por pero no le van a tomar a la lancha a la lancha y ahí es Listo mi gente, así, de esta manera, es como se desembarca la lancha mi gente, miren pues, ahí está, obvio, venga logrado usted para que salga en YouTube, en el canal de Carolina González, me gusta así, Carolina González en YouTube, miren pues, ay que chévere, bueno miren, la gente se acerca a ver que pececitos traen para comprar el producido de la noche mi gente, miren pues y nosotros pues también vamos a chismosearles a ver que han traído están partiendo el hielo, el hielo, miren mi gente, para poner el pescado en hielo, miren pues, de la manera como parten el hielo, oh por dios, que chévere, boca colorada gente, boca colorada le tenemos, miren, les fue super bien la pesca, miren que maravilla, boca colorada le tenemos, boca colorada le tenemos familia, boca colorada, boca colorada, boca, miren, lo traen con hielo, miren pues, miren que delicia de peces, gracias cuantas amigos que son los días que dicen los días que decimos a 5 a 5 dólares mire mi gente a 5 a 5 dólares este peso 5 dólares y esa roja como es a 20 dólares 20 dólares y este a 10 dólares a 5 dólares este 5 dólares oh por dios mire mi gente este pez 5 dólares o sea wow bueno mi gente al parecer a estos pescadores les fue super bien porque miren el producido de la noche escoja el suyo escoja el suyo miren este oh por dios miren que cantidad que enorme lo mejor de lo mejor lo tenemos familia que enorme oh por dios pero estuvo buena la pesca miren que un grande que emoción y y bien o et y 5 pesos, mira, patrón. Oye, patrón, usted va a poner 5 pesos. Bueno, lo echaste otro. Ya, aquí, pasame, López. Dame, aquí está ya. Ahí está ya. A ver si nos quiere. Vamos, vamos, vamos. Bájame eso. ¿Listo? Está, mira, mira. Véanlo, mi rey. Su biche. Vean este grande hacia arriba. Bueno, mi gente, ya como pudieron ver, ahí ya llegó la lancha. Al principio yo pensaba que no traían peces, pero miren, han traído de todo. Miren, ahí traen hasta cangrejos, camarones, traen de todo, mi gente. Miren, pues. Esos son los cangrejos. ¿Cómo se llama ese caballero, ese que usted coge en los manitos ese? Camarón mantis. O langostino le dicen ahí. Camarón mantis. El propio nombre de él es Camarón mantis. Camarón mantis. Pero aquí le decimos langostino. Miren, mi gente, pues. Camarón mantis se llama. Mira, se están sacando de este. ¿Ya nos vamos? Sí. Ya nos vamos. ¿Qué tal, la arbol? Está muerta y aparte de eso. ¿Qué tal lo tenemos? Aprovechen, mi gente, oigan. Este es un caracol. Ya me estoy hecho. Este lo vamos a llevar. Este lo vamos a llevar. Este es un caracol. ¿Qué es eso? 5 peces. No, no. Miren, ahí estuvo junto. No, no, no. Miren, 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 miren. Qué belleza, miren. Miren. Oh, por Dios, miren. Miren. Ay, qué chévere. Miren, aquí viene la otra, aquí viene la otra. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí va, aquí va. Miren, 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 miren. Miren. Oh, qué bacano. Oh, por Dios, se tiró alguien. Miren, se tiró alguien. Uy, voy a tomar desde allá más cerca. Alguien se tiró. Sí. Ay, pero mira como la pudo esquivar Tan bacano Bueno mi gente linda Ya estamos saliendo de aquí Del muelle Ya estamos saliendo de aquí del muelle Ya estamos saliendo de aquí del muelle Ya hemos grabado allá Ay, miren que chévere Ese también es cangrejo de mar No, dice que es de manglar De manglar, dice la señora Que es cangrejo de manglar Manglar que es como... Ah, manglar, son los manglares Ah, ya Nosotros estuvimos viendo los manglares y viendo los cocodrilos en Barra de Santiago Fuimos a ver los cocodrilos Pero grandísimos Ay, qué miedo Y le tocan así la lancha Así, le hacen ruidito en la lancha para que el cocodrilo se acerque a la lancha donde uno va Sí Y habían de esos, ¿verdad? Habían de esos así subidos como por las ramas, ¿verdad? De esos Sí Sí Sí, hay muchos Ah, porque allá dicen que no se puede pescar, que es reserva natural, dicen Allá donde nosotros fuimos, eso es donde están los cocodrilos Pero hay muchísimo de ese, ahora me acuerdo Bueno Sí Sí, que estén muy bien, hasta luego Gracias ¿Cuánto vale? Dos pesos en 25 25 dólares ¿Quieren salir en mi canal? Ahí van a salir No, en serio Suscríbanse a mi canal Carolina González en YouTube Chaíto Ay, por cierto, soy de Colombia Estoy buscando suscriptores nuevos Ay, miren qué bonito ese pez Este Bueno, amigos Ahora me voy a comer una ¿Cómo se llama? Un raspado Un raspado Me voy a comer Vamos a comernos un raspado Sí, es que así volví Bueno, ellos me han ofrecido una, ¿cómo se llama la que me ofreciste? La del plato La de plato La huayana No, la minuta Hay minuta Hay fróster Hay minuta Dice Dice que minuta Fróster No sé qué es fróster Pero yo quiero una minuta de limón ¿Para las churros o sin churros? Sin churros Harto limón, por favor Y sale ¿Qué es eso? Vean amigos Si vienen aquí al puerto de ¿Cómo se llama? Puerto de la Libertad Puerto de la Libertad No pueden dejar de venir a comerse una minuta preparada por estas dos bellas mujeres Miren pues Bueno, tres Ya está la otra ¿Con chile está ahí? Eh, no ¿Debería salir limón? Un poquito de chile Esa vaina de esa otra que me nombró no Esa otra vaina no No, de esa otra Verde que le echan un polvo no Esa vaina no Esa vaina no la quieren Me dice la gente que dice que es esa vaina Ay, tanto cielo Qué calor Bueno mi gente Yo aquí estoy comiéndome la minuta Solo que pues Ya grabé cuando ya me la estoy terminando Se me olvidó Ya cuando la estoy terminando Pues que la grabé Pues está deliciosa Es que hay mucho calor Mucho, mucho Hace un calor Impresionante Acá Miren mi gente Así se ve Son raspaditos En mi país se llamarían raspaditos Aquí en la Del puerto a la libertad Aquí en El Salvador Se llama Minutas Mi gente Minutas Venga Venga chicas Le tengo la minuta Le tengo la minuta La le dimos con Chile Le duta Venga chicas Le tengo la minuta Venga corazón Le tengo la minuta El frote El batido La limonada Bien helada Venga a las